Gracias a tu aporte en Patreon y ser miembros del canal, este canal puede seguir subiendo contenido cristiano. Arigato, Aishiteru, Oni-chan. Bueno, señores, después de que en varios directos que he hecho me han estado preguntando, ¡Ey, Koni, qué pasa con Teach and Feelin! ¡Ey, Koni, ya va a salir Love at First Side! ¡Ey, Koni, más contenido, más noticias acerca de todo lo que está haciendo nuestra reina, nuestra reina Reika! Porque, pues bueno, aunque nació hombre, pues se siente mujer, así que bueno, vamos a respetar sus preferencias de nuestra querida diosa Reika. Pues bueno, señores, después de estar checando por ya casi media hora el Twitter de Reika, pues lo único importante que encontré, que de hecho, de esto yo ya sabía, pero simplemente había visto las imágenes y creo que tiene un video más abajo, pero ya no empecé a buscar más para, pues bueno, empezar a hablar acerca de este nuevo proyecto que la verdad es muy interesante si quieres saber acerca de todo lo que ha hecho Reika, sus dibujos y por supuesto la historia a partir de esos dibujos y de sus proyectos, porque está haciendo un libro digital ilustrado donde nos muestra cada uno de sus proyectos. Podemos ver aquí en esta pequeña imagen de Reika que publicó hace ya, desde el 18 de julio, hace poco más de un mes, publicó esta imagen donde podemos ver una interfaz de usuario que del lado izquierdo vemos fechas, supongo que cada fecha, pues bueno, tiene cada uno de los dibujos que ha hecho, pero lo importante aquí es que también se puede meter a ciertas partes donde nos pone algunos personajes de sus juegos y nos pone descripciones, que eso es demasiado interesante y así nosotros podemos interpretar y saber más acerca de sus personajes. A lo mejor ya nos pone la historia de Ferrum o nos explica ciertos detalles que a lo mejor no sabemos dentro del juego de Teach and Feelings o vaya, de alguno de sus personajes como Retina, Tibia y Una, que es de Limonada, ya se me estaba olvidando, de su doujinshi llamado Limonada, que pues bueno, lo pueden ahí encontrar, que es un pequeño, se puede decir, webcomic de 3, 4 páginas, donde salen estas 3 chiquillas, pues bueno, a lo mejor también nos puede dar un poco de detalle acerca de eso o que planeaba hacer con ellas porque él ya había dicho que planeaba hacer un juego, pero realmente era un juego de broma y siempre anunció que Limonada iba a ser un proyecto, pues bueno, de broma, así que pues bueno, esperemos que de esa broma pase a la realidad y tengamos pronto un juego de Limonada, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cosa, empecé a checar el Twitter y pues bueno, publica muchas cosillas así de lo que está haciendo día a día, acerca de sus proyectos y demás, bueno, del trabajo que está haciendo, que es de su libro digital, así como quedando pequeños detalles, mostrando pues bueno, que va de compras y es una persona común y corriente, compartiendo imágenes que, de hecho esta me gustó, de hecho ya lo he abierto, que es a Silvia y a Silvio son la versión femenina, bueno, la versión femenina, sí, Cauri, la versión masculina de Silvi, está muy interesante, no sé si abriendo esto me pone más, oh sí, pero son pequeños imágenes así de más, muy bonitas, wow, esta me encantó, está muy bonita, se le ven al braga, pero bueno, ahí métanse al Twitter de Reika, por cierto, muchos me han dicho, ay Cauri, ¿cómo diablos estás viendo el Twitter de Reika si te tiene bloqueado? Pues bueno, simplemente pues pueden ustedes desloguearse de su cuenta de Twitter y buscar ahí Reika Twitter y te pueden meter a su cuenta aunque estés deslogueado, porque si te logueas, pues bueno, muchos estamos bloqueados, muchos estamos bloqueados, por nuestra loca reina de Reika, pero bueno, continuemos, vamos para acá arribita, podemos seguir ahí viendo más, 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 este, fanart de, pues bueno, de, de, de sus trabajos anteriores, vamos a guachar, 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 pero lo importante aquí es que vamos a llegar a un video que publicó hace, creo que dos semanas, tiene así como dos semanas ese pequeño video donde nos muestra ya cómo está interactuando con la interfaz, hasta su nuevo, su nuevo personaje está muy chingón, que es Litsy, está muy bonita, creo que ya la había compartido por Twitter, no me acuerdo, pero bueno, es, es, es una nueva personaje de, de Reika, saben que Reika publica cada pinche 10 minutos un nuevo personaje, este también está chingona, Iris, vean, Iris, está, está muy bonita, aunque, aunque me gusta más la, la otra chica, la, 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 la Sucubo, las Sucubo son lo mejor, pero bueno, a ver, vamos para acá arriba, ya, ya, ya se le hacen fanars, ah, no, ese es de él, dije, no mames, ya, 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 ya fanars tan rápido, pero no, ok, aquí está su cuenta, sí, bla, 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 pero vamos a lo importante, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿o no aquí? Ah, sí, 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 es aquí señores, es aquí, perdón si aparecen de repente, eh, algún tipo de censura o algo así parecido, pero, a ver, vamos a guachar a que, a, 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 el video donde, pues bueno, como podemos ver, aquí también podemos ver sus proyectos, aquí dice mundo y carácter, supongo que de su mundo, que está creando Reika, porque también hay, eh, diferente tipo de teorías acerca de un universo que tiene ahí todo Reika, pero bueno, eso tampoco lo sabemos, así que esperemos ya que con este libro, lamentablemente no sea japonés, sino lo traducería, si ustedes saben japonés, bueno, ya van a saber, o personas que hagan videos y ya sepan la traducción, pues bueno, estaría muy chingón que lo hicieran, pero bueno, aquí podemos ver, eh, sus proyectos como Creepy Cute, eh, Limonada, Lonely Only, Addictive Hair, DJ Philly, Beautiful Affection, Determinable Unistable y Voodoo Dolls, que Voodoo Dolls era un juego, o, bueno, siguen desarrollos según Reika acerca de un juego de peleas, que eso, eso gusta bastante, pero de repente se quedó trabado este pedo, vamos, empieza, ¡ah! Odio esto que de repente en Twitter se me, se me congelan los videos, no sé por qué, ahí está, empieza, ahí está, ahora sí lo puedo hacer grande, ahí está, podemos checar, estábamos viendo ahí sus personajes de Limonada, está mostrando Reika, aquí está el cómic que les digo, miren, oh, ok, o sea, muestra varias cosas, ven, aquí está lo de Creepy Cute, que son sus personajes bonitos, pero así como que, ¡ah! ¡Ey! se llama, ven, aquí aparece descripciones y nos muestra acerca de sus dibujos y demás, ok, se fue para acá, Teacher Feeling, ok, tenemos censura, señores, porque también, también metió escenas, un poquito, bueno, imágenes, un poquito pasaditas de lanza, ¡oh! una Silvi Lovita, ¡ay! ¡qué bonito! ¡ah! el segundo aniversario de Teacher Feeling, que fue, fue hace un año, ya, 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 vamos por el tercer año, o cuarto año, ya, 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 ya ni siquiera sé, pero bueno, ahí más o menos nos mostró lo que es su interfaz de, 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 de su proyecto libro digital ilustrado, que está muy genial, increíble, que esperemos que salga pronto, y pues bueno, ya tener en mano, eh, también esperar una traducción, eh, 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 quien lo traduzca, pues bueno, estuviera muy chingón, para allá traerlo al canal, y empezar a estar investigando un poquito más acerca de, 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 de todo esto, que pedo, de repente se apendeja, les digo, siempre se me apendejan acá, las, las cosillas, pero bueno, de ahí afuera no hay nada más interesante, creo que habla por ahí de terminarme a un stable, de, de que siga ahí, va a seguir actualizando el juego, y, pues bueno, poco más, realmente no tenemos muchas noticias acerca de, de sus demás juegos, como ven, están, de, 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 de hecho, por acá le están diciendo algo de, 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 de que se ponga más a dibujar, y Bill pone que él se tarda, pues bueno, a lo mucho cinco días en crear nuevas cosas, pero, pues bueno, él está centrado en, en otros proyectos, no nos dicen qué proyecto está centrado, y obviamente, el que también está centrado es para poder sacar lo que es su libro digital, que está muy chingón, que la verdad, lo espero con muchas ganas, para poder checar y empezar a investigar más acerca de sus personajes, estuviera muy bien empezar ya a hablar acerca de sus personajes, y ver cada uno de sus desarrollos por año, de cómo va evolucionando el dibujo de Reika, que eso está también muy genial, a lo mejor por ahí nos da detalle de por qué empezó a hacer juegos, bueno, para los que no sepan, Reika también trabaja, eh, así ya su trabajo real, eh, es, eh, creador de juegos, bueno, creo que es ilustrador de juegos, algo así, no recuerdo muy bien, pero al parecer él, pues bueno, es, eh, es, es una persona que, que sí está dentro del medio de los juegos, y por eso también está creando lo suyo, ya desde hace varios añitos, ¿verdad? Pero bueno, señores, ustedes díganme, ¿qué opinan acerca de esto? De su libro digital ilustrado, que está muy genial, tengo muchas ganas de checarlo, ya cuando salga en algún momento, pues bueno, ya lo veremos, pero bueno, sin nada más que decir, yo me despido, soy Cauril, nos vemos en la próxima, y, 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 pues bueno, un poco más, nos vemos, chao, chao, ¡Arriba el genta!